Sebastián tiene una parálisis cerebral infantil a causa de haber tenido un sufrimiento fetal a momento de nacer. Y bueno, el tratamiento este yo estuve averiguando y tiene muy buen resultado. Hay muchos pacientes que fueron y cuentan su testimonio de que se rehabilitaron bastante. ¿Qué edad tiene él y cómo sería el tratamiento allá en Ecuador? El tratamiento es un tratamiento celular regenerativo en el cual le sustraen sangre y le inyectan a esa sangre una especie de células regenerativas y le vuelven a poner. El propósito del tratamiento es curar la lesión cerebral. Mi hijo tiene 6 años. Bueno, contanos del evento que viene, ¿no? Es una peña. Sí, ahora estamos haciendo una peña que se va a realizar el 11 de mayo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuántos años? Va a ser en el club Hermiño Arrieta. Van a estar Sentimiento Mancero, Los Criochos, Changuito Ayuteño, Los Cantores del Alba, Sentimiento de Chamamé, Beto Alzogaray, Antonio Torres, Mauri López, Los Ramaleños, El Forastero, El Facha Luna, Silvina Castro y con la participación del ballet Defendiendo Raíces. ¿Cuánto necesitan para poder realizar este viaje para él? Y en el tratamiento solo tiene un costo de 15 mil dólares, fuera de lo que es estadía y pasaje.